lo que sea para ayudar y agradecemos el que nos acompañe, Michelle Grecha Franje, presidenta del Diff Zapopan. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Platícanos por favor acerca de esta colecta de juguetes. Exacto, mira, bueno, pues vamos a tener un concierto con causa. Este, el grupo, a través de Ari Boroboy y el grupo, la empresa Bobo, van a tener un concierto, los 90 Pop Tour, aquí en Zapopan, es en el auditorio Telmex, el próximo 27 de noviembre. Y se suman a nosotros para hacer una campaña para juntar juguetes. La idea es que los podamos repartir en el albergue de Sueños y Esperanzas y en colonias marginadas en Zapopan. Es una dinámica muy sencilla y la verdad es que estamos invitando a todo mundo a que se sume. La idea es que la gente que vaya al concierto lleve un juguete nuevo de preferencia, en buenas condiciones, que no requiera pilas, que no sea pelota, que no sea un juguete bélico. Y vamos a tener ahí en la entrada donde es el ingreso unos contenedores que van a estar con el logotipo del DIF Zapopan. Y les vamos a pedir que los depositen ahí. Y también va a haber gente del DIF ahí para entregarles una pulsera. Se entrega una pulsera foleada con un boleto que evidentemente coinciden los números y los vamos a poner en una tómbola. Después del concierto, los artistas ahí en el momento en vivo van a sacar diez boletitos y quienes ganen, bueno, pues tendrán la oportunidad de pasar un rato una convivencia backstage con ellos. Pues la verdad, pues, muy a onda los artistas que se suman a Zapopan. Y hace un momento dijo juguetes de preferencia nuevos, no bélicos, pero también dijo no pelotas, ¿por qué no pelotas? Fíjate que luego, bueno, si son de esas de plástico que les haces así y truena, pues no. Es que luego hay unas pelotas, o sea, es como como... No, pero esas pelotas buenas, porque de plástico es bueno. Sí, pelotas buenas, o sea, un balón de fútbol, un balón de fútbol americano y demás, claro. La verdad, la consigna y como el referente es, haz de cuenta que es un regalo que le vas a dar a un sobrino. Estamos poniendo todo para que hagamos una buena obra, para que te vayas, te diviertas, te la pases bien, ayudes un poquito, y a la vez, bueno, tengas la posibilidad de estar con todos esos artistas ese día, ¿no? Bueno, entonces, pelotas sí, pero no corrientes. No corrientes, exacto. Sí, ese es el... De balón de fútbol o básquetbol para arriba. Exactamente. Y que no necesiten pilas y que no sean bélicos. Lo que menos queremos ahora es estar también fomentando pistolas y demás. Claro. ¿Alguna meta de cuántos juguetes recaudar para cuántos pequeñitos realmente apoyar? Quisiera, es como bien difícil medir. La verdad es que entre más nos lleven, pues mucho más este impacto tiene la campaña. En el albergue de Sueños y Esperanzas hay 80 niños, que tienen entre cero y tres años más o menos. Entonces, para el albergue van a ser los palos más pequeños, pero estamos pidiendo juguetes que sean hasta para niños de siete años, que es más o menos lo que hemos recabado de información respecto a las colonias que vamos a estar visitando. Bueno, pues, entonces es para los más pequeñitos realmente. Exactamente, es para los más pequeñitos. Pero a ver, entonces son 80 niños albergados y en las otras colonias, ¿un aproximado? Unos, unos 200 más o menos. Entonces, 300 juguetes, no, si lo superan. Fácil. Es más, estamos pensando recaudar muchísimo más. El auditorio nos va a abrir las puertas para, al 80% de su capacidad. Entonces, el auditorio normalmente puede recibir más de 8 mil personas. Entonces, la verdad es que los números son altos. Si llevara un 10% de la gente, imagínate, ¿no? Ya estaríamos beneficiando muchísimos niños. Y la verdad, muy agradecidos nosotros con Ari y con todo ese equipo. La verdad, me encanta la idea que nos, que se sumen, que estén como tan entusiasmados también. Y hay por ahí una propuesta de que ellos mismos o algunos de ellos nos acompañen el día de las entregas. Entonces, también está padre porque, bueno, también les llevamos alegría directamente a los albergues, ¿no? Michelle, aunque brevemente, pláticanos, por favor, los retos que enfrenta el DIF. Perdón. Los retos del DIF. Ajá. Mira, recibimos un DIF en excelentes condiciones. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendida con todo lo que me he encontrado. El DIF es un pequeño municipio. Tiene absolutamente todo. Somos más de casi mil empleados. Entonces, este, yo creo que la administración pasada hizo muchísima infraestructura, invirtió mucho en infraestructura, en inmuebles, y creo que nos toca en esta administración darles mucho contenido y mantenimiento. Como que normalmente la inercia es construir, 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 ¿no? Y ahora ya tenemos demasiado. Hay que darles contenido, hay que darles estructura, hay que mantenerlos. Ese yo creo que es uno de los retos más grandes. Y otra de las propuestas importantes que yo he planteado en la mesa con el equipo de DIF, es tratar de formalizar todo lo que ya hace DIF. Si el DIF ofrece talleres, por ejemplo, de cocina, bueno, vamos haciendo un enlace con la mejor escuela culinaria de Jalisco y que tengan su certificado. Todo como formalizarlo académicamente y que le pueda dar a toda la gente que participa en lo que ofrece DIF, una estructura más formal. Entonces, sí, yo creo que como para contestar tu respuesta, mucho contenido a lo que ya tenemos. Y mantenimiento, sobre todo. Pues son muchos empleados, un juguetito por cada uno y duplican, triplican los juguetes de los niños. Las cartitas de Navidad, tenemos a todo mundo, a todo el equipo bien, la verdad, y la verdad también el equipo del municipio en general, bien comprometido. Muy bien. Tenemos el tiempo encima, Presidenta, pero nueva Presidenta, nuevamente recuérdela a nuestra audiencia entonces el evento y las características con lo que pueden contribuir. Claro que sí. Sí, es el sábado 27 de noviembre, es en el auditorio Telmex, es el concierto de los noventas Pop Tour y hay que llevar un juguete o dos o tres porque entre más lleven, pues más posibilidades hay de que les toque estar en backstage. Depositaron los contenedores, no pelotas, sí balones, pero no pelotas, no bélicos y que no lleven pilas. Muchísimas gracias por el espacio. Se participará en el concierto y además se tendrá esa oportunidad de convivir backstage. Es correcto, exactamente. Tengo una idea, a ver si me la compra. A ver. Según los datos que tengo y si usted tiene otros, pues ahorita saca sus datos. Pero los empleados de primer nivel de Zapopan son los mejor pagados de todos los municipios de zona metropolitana. Que a poquines, no sé, le pasamos la charola. Claro, claro. No te veo que... O bien, no, usted, dígame cómo se va a hacer eso. No, vas a ver, de veras que ni siquiera hay que, ni siquiera hay que hacer las manitas de puerco. Han jalado muy bien con DIF. Ahora estamos, digo, que haciendo las cartitas de Navidad y ya le llegó a cada quien la suya y están comprometidos también. Somos, la verdad es que somos la parte más bonita de Zapopan, sin duda, en el DIF. Entonces estamos comprometiendo a todos. Pues sí, les toca la labor noble, ¿no? Claro, la más bonita. Y la vamos a hacer todavía más bonita. Malo que fuera área de Hacienda. Esas personas son queridos. No me hubieran invitado. Exacto. No, no, no. Michelle Grech, Franje, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que haya mucho éxito. Muchas gracias. La presidencia. Gracias. Gracias.